Un grupo de amigos nos desplazamos a Ríopar con el fin de llevar a cabo una excursión para alcanzar la cumbre del Gallinero, de 1.630 metros. Para ello empezamos a caminar en el Goyizo, aldea que se encuentra a kilómetro y medio de Ríopar. En principio nos acompaña una no muy densa niebla, que más bien le da al paisaje un encanto el cual no solemos disfrutar en muchas ocasiones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alcanzamos una zona de recreo llena de cabañas de madera, llamada la toma del agua. Pero lo que más nos llama la atención de este lugar es que todos los servicios, accesos y demás temas de información están rotulados en inglés y da la impresión de que no estamos en España. ¡Suscríbete al canal! 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 Alcanzamos la cumbre, que es una buena atalaya para ver y disfrutar de todas las sierras que circundan el lugar, lo que nos hace parar para deleitarnos de este precioso enclave. Música 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 La bajada del gallinero es un poco delicada, sin llegar a ser peligrosa, ya que no hay ningún sendero definido que nos lleve a su descenso. Música 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 La parte oeste de la cumbre está llena de una especie de arbustos leñosos de los cuales recibimos más de un pinchazo, al no haber senda definida y tener que caminar campo a través hasta el cortijo Malojala. Música Un breve descanso para comer en el cortijo y continuamos la ruta, que es bastante fácil. Música Música Una buena pista nos lleva en muy poco tiempo hasta el Goyizo, donde damos el fin a este precioso recorrido. Música 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 Música